bien amigos comenzando voy a empezar a hacer mi figura de alambre voy a empezar a cortar alambre y guiarme de la figura que tengo ya dibujada en mi cuaderno para poder hacer una parte y luego la otra y no la de cinta para empezar a hacer la figura que es esta muñeca de fortnite y Gracias por ver el video. Bien, ahora ya hecha la figura. Lo que voy a hacer es ponerle plastilina color café claro. No encontré o no pude hacer como que la mezcla entre como de galleta, pero creo yo es algo parecido, entonces la voy a llenar casi toda y es lo que haré ahora. Y bueno, quiero agradecerles amigos, los que se suscribieron, los que me han dejado comentarios. En verdad los leo y trato de responderlos casi siempre que puedo. Y que me llegan, me gusta hacerlo, me da mucha alegría responderlos, leerlos. En serio, muchas gracias amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, esta skin de la muñeca de galleta de jengibre es de navidad de diciembre, así que ya pasó ahorita el tiempo. Pero bueno, o sea, quise hacerla porque de todas maneras la puedes hacer, no sé, en este mes o si no el otro, el año que sigue puedes ver este y puedes ponerla, puedes hacerla y ponerla en algún lugar que adorne, no sé. ¡Gracias! 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 Ahora tomaré un churrito de plastilina blanca, la voy a empezar así a hacer churrito en mi mano y la voy a poner alrededor de su, bueno, la voy a poner en su cuerpo, así como se debe de azul. en forma de, como si fuera un glaseado blanco de galleta, que es esta galleta de jengibre, así lo voy a poner, lo voy a ir acomodando para que quede lo más parecido, como si fuera un glaseado de galleta blanco, así. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.